Y yo me siento muy feliz y comprometida de ser embajadora de MOVA 107. Y ustedes pueden ser parte de la prevención del cáncer. Los invito a que le caigan con el corazón. Tenemos que crear la cultura de la prevención para poder hacer de la prevención el mejor instrumento en beneficio de los otros mismos. Enseñarle a mis hijas que entre más nos acerquemos a lo sano es mejor. Tratar de evitar aquella comida chatarra. Le darle más amor, más cariño, más atención a nuestros hijos. Infórmate sobre las acciones que ayudan a prevenir la aparición del cáncer. Dona, dona, dona y cale con el corazón. Así es, señores, ayúdenos a ayudar. Y es momento de una dinámica de inmunidad. Nuestros amorosos ya están listos. Tenemos aquí a dos parejitas, Yamilet y Galo y Musita y Jorge. Listos para jugar amor de papel. Es muy sencillo, chicos. Aquí en el piso tienen unas bandas de papel. Van a tener que entrar a esas bandas como si fueran unos hamstercitos. Y nada más recorrer el foro muy fácilmente. Pero uno debe tener los ojos tapados. Sí, así es. Uno de ustedes, el que vaya enfrente, va a tener los ojos cerrados. Cuando cambien de lado, van a cambiar de participante y se cambian el antifaz. ¿Ok? De aquí para allá y de regreso. ¿Les parece? Tenemos una indicación rápida. No pueden tomarlo de las orillas. Tienen que ir las manos por dentro. Ahí está. Como hamstercitos, tal cual. ¿Están listos, muchachos? Pues tomen su papel. Corran, muchachos. Adentro, adentro, adentro. ¿A dónde vas, Galo? Allá. Sí, qué bueno que me pusiste atención, Galo. Ya se quiere adelantar y llegar primero, ¿no? Ya gané. No, pues no, muchachos. ¿Están preparados? Apúrense, muchachos. Córranle que voy a dar tiempo. ¡Y voy a dar tiempo! Acómoda ahí nada más el papel, Adrián. Espérense, espérense, George. Espérense. Aguanten. Muchachos. Tiempo. Ay, estos muchachos. A ver, aquí les voy a acomodar para que esté listo. Los dos adentro. Ya están adentro. Ya que estén adentro, güerita, ¿te parece si les damos con Teo, Musita? ¡Ándale, Musita! Las manos por dentro, Jorge. Ahí está. Las manos por dentro, los pies por dentro. Y tengan cuidado porque si rompen el papel, descalificados. ¿Ok? Les damos con Teo, güerita. Sí. A la una, a las dos y a las tres. Venga, muchachos. Musita. Por dentro, por dentro. Y Galo, tienen que dirigir a su compañero. Eso es lo más importante. Tienen que estar dentro del circuito del papel. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó? Pues creo que aquí ya tenemos un problema. Se acabó. Descalificados. Ya ni se esfuercen, muchachos, porque así de sencillo, Musita y Jorge rompieron su carril. ¡Gaby, Yamilet! Ustedes tienen inmunidad para este viernes. Ahí está. La dejaron ir, Musita y Jorge. Pues vayan a su lugar, muchachones. Vamos, vamos. Llévense, llévense su carril, muchachos. Pongan el ejemplo, muchachos. Recojan el papel. Recojan el papel. Muy bien, así como debe ser. Perfecto. Yo sí. Ay, al regresar de la pausa, no te puedes perder una pedida de mano en vivo. Claro, en el programa donde hay muchísimo amor. Enamorándonos. Voy a enamorarme de ti de nuevo. Y volver a empezar. Daniela y Marco se separaron, pero él siempre se hizo cargo del pequeño Matías. Así, separados estuvieron durante tres años. Tres años. ¿Qué pasó después de esos tres años? Más adelante les presentaremos una gran historia de amor, donde nos demuestran que en realidad cuando amas a alguien hay amor del bueno. Así que siempre se valen las segundas oportunidades, ya verán. Y bueno, ya les comentaba que estoy muy feliz de ser embajadora de MOBA 107. Todos hay que caerle con el corazón, de verdad, con muchísimo corazón. Con muchísimo corazón hay que apoyar este movimiento 107. Y bueno, hace un momento también veíamos a Yaritza y a Miguel que van y vienen, ¿sí? Porque de repente han cerrado un ciclo, pero lo vuelven a abrir, siguen enganchados. Y la prueba de que ustedes siguen enganchados es esta conversación que tenemos, que queremos mostrar. Ahí está apareciendo en pantalla. Ahí está Yari, dice, muy bien, entonces me alegro mucho que tú estés bien. Sí, creo que es lo más maduro posible. Ay, pero no dudes que aún te amo y solo fuimos un amor a destiempo. Descansa y pasa bonita noche, porque me dices eso. Gracias, igualmente, Miki Bebé. Me dijeron que no estaba creativa, pues les dije, mi novio, el que era fotógrafo, me dejó, jaja, no quiero estar sin ti. ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? Mi novio, el que era fotógrafo, me dejó lo que acabo de leer. Luego, no puedo estar así, jaja, llámense, te ves muy bien, ya. Esta conversación se dio apenas… Y sigue la conversación. Sigue la conversación. Me la recasaron, tómame una mañana. No, pues te lo digo, te digo la verdad, te amo, pero no sé qué hacer. Ni modo que tú me mantengas de cabo a rabo, jaja. Ya mejor, no hablaré de eso, ¿ok? Ya, perdón, ya me dormiré, adiós. Buenos días, claro que sabes qué hacer. Te di muchas opciones el sábado y ninguna fue suficiente. Hay muchas maneras de salir adelante, pero no lo quisiste ver, burra. Ya ni modo, es parte de carita, bonito día. Oye, por cierto, no dejé unos pants en tu casa. Y cabe aclarar que además el fondo de pantalla es Miguel. Así es. El fondo de pantalla de Yaritza es Miguel. No, bueno, es mi fondo de pantalla. Ah, es tu fondo de pantalla. Ah, o sea, tú te tienes a ti mismo al fondo de pantalla. Ah, ok. No sé qué está peor. Me quiero. Y era, estabas teniendo la conversación con Yari. Así es. Ese día que nos vieron salir, Yari salió afectado. Como recuerdo, no me dio la mano cuando yo se la ofrecí para ayudarla a bajar. Ese día Yari salió un poquito afectada. Quería mandar todo a volar aquí. Le dije que, pues, ¿de dónde había quedado ese acuerdo? Donde habíamos dicho que ya no queríamos problemas dentro del foro ni fuera de. Entonces, pues, al final de cuentas, creo que Yari seguía enganchada. Yo creí no estarlo. Y también resulta que, pues, me siento a veces enganchado con ella. ¿A veces? A veces. Estoy enganchado, ¿no? Sí, porque no se puede uno estar enganchado a veces, ¿no? O estás o no estás. Bueno. Pues, yo igual, o sea, creo que he tratado más de las que quisiera reconocer, cerrar el ciclo. Pero no puedo, o sea, tenerlo aquí al lado, siempre, todos los días. Creo que a veces tenemos el amor enfrente y nos negamos o, pues, no sé. O sea, a veces pasar muchas personas en tu vida y no tiene ningún efecto sobre ti. Pero, pues, creo que ya llegó la mía. Así que... Ay, estoy muy nerviosa. Yo sé que he cometido más... He cometido muchos errores, pero... En lo que nunca he estado o nunca he dudado es en que te amo. Y quisiera saber si te gustaría irte de cita para intentar. ¡Aplausos! Sabes que yo también te quiero mucho, pero yo no quiero... Yo no quiero que cometamos las cosas que hicimos antes. Y creo que en ese momento yo te dije, ¿qué sería de nuevo si tuviéramos una segunda oportunidad juntos? ¿Qué me ofrecerías? Porque yo te ofrecí mucho amor, te ofrecí mi esfuerzo, te ofrecí casi mi vida entera. ¿Qué estás dispuesta a dar, no más? No llores, no pasa nada. Es que... Es que me duele mucho porque sé que te he hecho mucho daño, pero... Tranquila, no pasa nada. Pero yo te amo. Yo te amo y... Y eres lo más bonito que me ha pasado en el programa y... Si no puedo estar contigo, las cosas ya no se dan... Yo creo que ya no tiene caso que yo busque el amor. Porque... El día que Juan Carlos dijo que... Que tal vez tú merecías un beso de amor verdadero y me dolió mucho porque... Pues tú eres mi amor verdadero, entonces... Pues... No. Yo, sinceramente, si no se va esta vez, prefiero dejar el programa. Miguel, ¿le vas a dar una cita a Yari? ¿Quieres pensarlo un poco? Es verdad que hay muchas cosas que tienen que resolver y quizá, como lo dice la güerita, podríamos platicarlo un poquito más. Por supuesto que sí. ¿Me lo llevo el backstage, güerito? Así es. Pues vamos, vengan chicos, para que tengan la oportunidad de platicar. Hay mucho, mucho que hablar de esto. ¿Quién quiere portal? Este portal es para Jeremy. Nuevamente el amor sonríe a Jeremy después de tanta tensión. ¿Quién es la flechada de Jeremy, mi querido Adrián? La flechada que viene en esta nueva oportunidad por Jeremy es Paola Scarlett Rodríguez. Tiene 24 años, es de la Ciudad de México, es modelo. Hace seis meses que no tiene pareja, vive con sus papás, le gusta ir al cine, salir con amigas y también tomar café. Jeremy Scarlett. A ver, ¿qué esperas tú de la vida? ¿Qué espero yo de la vida? Sí. Híjole, pues encontrar a una pareja que sea lo que siempre he querido y formar una familia. ¿Qué es lo que siempre has querido? Lo que siempre he querido es tener algo estable. O sea, tener una pareja que me respete, que me sea siempre fiel y pues alguien que me quiera realmente como soy y no intente cambiarme en nada. Scarlett, ¿quieres saber algo de Jeremy? Sí, quiero saber, ¿cómo te gustan las mujeres? Bueno, a mí las mujeres me gustan primero que se quieran a sí mismas, que se acepten a sí mismas, que sean personas que quieran contribuirle algo a la vida también y que sean muy, vamos a decirlo así, amorosas, compasivas, que sean también espirituales. Karina. Paola, pues sí, lejos de lo que dice Jeremy, es muy exigente físicamente porque él ha dicho que le gustan rubias, firmes. Entonces, si así le gusta, ¿estarías dispuesta a cambiar por él? O sea, pintarte el cabello de rubio, meterte al gym todos los días, ¿qué harías por él? Híjole, no, no, no estoy dispuesta a cambiar por un hombre. O sea, yo creo que si un hombre te quiere, te debe aceptar tal y como eres y no tienes que cambiar por nada. Bueno, estoy de acuerdo contigo, tal cual. Jackie. Jeremy, ¿qué opinas de que Yua dijo que la flechada es toda su línea y que si la batea se la va a robar? Pues no voy a opinar nada porque ya vino por mí, ¿no? Entonces, pues, yo no soy una persona tampoco egoísta. Si las cosas no funcionan, pues yo no tengo problema en que mis amistades o mis conocidos salgan con otras personas. Claro, porque vino por Jeremy y no por Yua. ¿Es verdad? ¿Yua? Sí, dijiste eso. Ay, muchachos. Yo no miento, Carmen. ¿Da bravo? Bueno, muy bien. Te has distinguido por ser honesta. ¿Agustín? No, perdón. ¿Qué pasó? No, no, pues se la roba. Me gustaría saber qué tienes tú así de sentimientos, algo que no hayan tenido las 75 portales que sacó Jeremy. ¿76? Que nos cuentes un poquito, que batió. Ok, yo, pues yo soy 100% fiel. Siempre voy a ser tal cual, o sea, no tengo, o sea, siempre soy yo y no necesito decir que soy otra persona o hacerme ver diferente porque siempre voy a ser tal cual, o sea, y si, pues, él me quiere, pues voy a ser siempre igual. O sea, nunca, nunca voy a mostrarle una cara y ser súper diferente. Escarlo, yo creo que si tú te quieres, siempre va a ser igual. No hay que cambiar por la otra, por la otra persona. Por acá, Diana. Hola, hola. Sí, Jeremy te batea y Yuba te pide una cita. ¿Te irías de cita con Yuba? Ay, primero quiero ver a Jeremy. No puedo decir así que sí. Y no, por Jeremy. Jeremy, sí. Mira, una pregunta. ¿Cuáles son tus efectos y qué consideras que debes trabajar de ellos a diario? Mi carácter. Siento que tengo un carácter muy fuerte y soy súper explosiva, o sea, siento que soy como súper enojona y tengo que trabajar un poco más en eso. Ay, Yuba. Yo quiero saber, esta es una pregunta para los dos. ¿Se consideran la segunda opción de alguien? No. Porque yo ahorita me estoy viendo como una segunda opción. Así directo el muchacho. Ay, Yuba. En el público, ¿pregunta? Yo. Hola, mi nombre es Gina. Mi pregunta es para la flechada. ¿Conoces muy bien a Jeremy? Lleva casi dos años aquí. Entonces, dime tres cosas negativas de él. Ay, es que no sé, negativas no sé. Yo solamente veo lo positivo de Jeremy. Dime una, dime una, no me digas ninguna. Pues que ha tenido muchísimas citas, o sea, yo creo que eso es lo que veo negativo. Ciento seis. Pero ojalá yo sea la indicada. Para recordar. No es que le esté metiendo más a la herida, Jeremy, pero fueron ciento seis citas, ¿eh? Ok, este es el momento en que los amorosos se encuentran. El buen Jeremy tuvo una semana complicada, pero esta la arranca con el pie derecho y esperemos de verdad que aquí haya cosas lindas. Pues, dices tu respuesta de una manera muy segura y pues sí, vámonos de cita. ¡Amén! ¡Bien! ¡Sí, sí, 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 Así es, Juan Carlos Acosta. Pues, Yuva, ya ves por qué decimos que eres inmaduro y que las mujeres no te creen, porque hace una semana estabas a llorar y llorar por otra persona, que las cosas no se daban, fuiste a terapia, cerraste según tú un ciclo, te seguía doliendo esa persona, y hoy estás aquí echándole el corazón a alguien más. ¿Cómo es eso? Digo, creo que esto no es un regaño, no es un ataque, que simplemente es como un consejo para que proyectes realmente lo que quieras proyectar y que la persona que vaya y venga por ti, pues realmente vea a ese Yuva maduro y tú seas muy consciente de que tus reacciones están como en una montaña rusa, te amo, no te amo, te odio, me muero, si no estás, oye, estoy con otra persona, quiero a alguien más, te sigo extrañando. Entonces, ojo con eso, Yuva, es lo que nos proyectas a nosotros y eso habla de una madurez emocional, no es un ataque. Yo tengo que seguir con mi vida y si una persona no hizo todo para estar conmigo, yo por qué tengo que seguir ahí llorando, si ya lloré cuatro días, hice hasta una piscina con mi lloradera, entonces ya no puedo estar llorando, tengo que seguir mi vida y así es la vida, pues. O sea, si esa persona no me valoró, ¿yo qué hago? Si yo le di todo lo que yo tenía de mi parte. Ok, nada más termino diciendo, nuestros consejos son para que tú consideres tomarlos o no, simplemente. ¿Sale? Fuera. Bueno, rápidamente, Yuva, no sé, no quiero ser la segunda opción de nadie, quieres ser la primera, ¿verdad? Entonces así, decrétalo. Jeremy, me da mucho gusto esa energía, te veo renovándote, vienen cosas muy lindas para ti y Paola, creo que te estás precipitando al etiquetarte y decir que tienes un temperamento muy fuerte o que eres enojona. Creo que también tienes que mostrar lo lindo que sí tienes, tienes que ser más segura y no contestar de manera tan desenfrenada de, no, no haría un cambio. Yo creo que cuando quieres a una persona, aunque no te pida el cambio, uno busca hacer el cambio por estar en armonía. Entonces, trabájalo así y les deseo una cita muy, muy linda. Miriam Cervantes. Jeremy, tú eres una persona muy analítica, te gusta como escanear la vida y a la misma persona para ver si entra dentro de los aspectos que tú has marcado como importantes y eso va a marcar mucho esta relación, porque tu flechada, más que ser una persona de carácter difícil, es una persona que trabaja linealmente, tiene un orden, tiene altos niveles de exigencia para ella misma y para los demás y pueden hacer una buena combinación desde la razón. Muchas veces cuando nos vamos más hacia la razón y metemos poco a poco el corazón, podemos tener algo más estable y con pies más firmes. Les deseo mucho éxito. Gracias. Juan Carlos, ¿alguna recomendación para Jeremy? Sí, me gusta que esta parte espiritual la mencione siempre, pero creo que no todas las personas ven la espiritualidad de la misma manera. Hay que hablarlo, como desmenuzar y como expresar a la persona qué quiero decir yo cuando digo busco a alguien espiritual. Tal vez es una persona humilde, noble, amorosa, que a lo mejor así se puede plantear también una espiritualidad. Es el consejo. Muy bien. Pues tendrán la oportunidad, ¿no? Serrat, yo perdón mi querida güera, pero no estoy de acuerdo en lo que dijiste. Yo creo que ninguna persona debe cambiar por otra persona, ¿no? O sea, sea hombre, sea mujer. Yo creo que cada quien tiene que tener su esencia, lo que es. Y, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Me gusta que hayas sido sincera, que no quieras cambiar. Jeremy, te deseo lo mejor en esta nueva etapa que comienza, cerraste un ciclo y felicidades. Gracias. Pues a ver qué sucede en esta nueva etapa para Jeremy, mi querido Jeremy. Vamos, por favor. Los invito a ver esta gran historia de amor del bueno. Juan Pablo y Larisa. Te queremos cumplir un gran sueño. Te vamos a llevar una obra de teatro que tú mueres por ver. ¿Sí? Ok. ¿Te vas con tus papás? Claro que sí. ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? Vas a ir a ver La Dama de Negro. ¡Ah! ¡Bien! Fue una sorpresa increíble. Llevo esperando esto mucho tiempo. Es una obra que llevo mucho tiempo queriendo ver, entonces estuvo muy padre. Tuve la oportunidad de pasar con los actores, fue una experiencia que yo creo que nunca voy a olvidar. ¡Eh! Quisiera dedicarse. Hoy vas a ver una función donde voy a estar yo junto con el maestro Alejandro Tomasi, que por ahí ya debe de andar. He tomado clases de teatro desde los ocho años. Me dieron unos tips muy, muy buenos que valen oro. Me sentí muy bien. Fue algo muy bonito que no quería olvidar. Un gusto. Estás sentado, por favor. Muchas gracias. El maestro Tomasi le dio muchos buenos consejos, igual que Fabián. Esto es una empresa de necios. Entonces, que nunca se dejes en tu empeño. Que si quieres hacer esto, le des duro. Y que si te topas con una pared o con una puerta, la abras. Yo soy muy directo, ¿eh? Yo a mucha gente le he dicho, tú si la haces, tú no la haces. Y sé, he sido muy certero. Y yo creo que tú puedes hacer muchas cosas en el teatro. Muchas gracias. Cuídate mucho. Disfruta mucho. Muchas gracias. Queremos agradecer muchísimo al programa Enamorándonos y a la producción de La Dama de Negro. La verdad, fue una experiencia increíble la que vivió Juan Pablo. Muy buena estuvo, muy buena. Fue lo que yo esperaba. Pues ya estamos aquí, estamos a punto de empezar. Estoy muy nervioso, pero a la vez muy emocionado. Estamos felices de haber cumplido el sueño de Juan Pablo, de ir a La Dama de Negro y poder tener esta gran experiencia. De verdad, amorosos, dense cuenta que existe amor del bueno. Y hay más, más historias que nos llenarán el corazón después de esta pausa. Hasta el cachondeo, obviamente, y a Uti, me dejó helada. La dejó helada. Más adelante ya veremos por qué. Pero queremos compartir con ustedes otra gran historia de amor. Mariana y Daniel tuvieron una cita súper especial, como hace mucho no la tenían. Lo saludo. Porque les tenemos una cena. Una cena romántica. Porque sí existe el amor del bueno. Muchísimas gracias. Lo que me ha motivado a salir adelante estos 22 años es que ella siempre sigue conmigo. Siempre está trabajando. Nunca está cansada. Han sido más bajas que altas, pero hemos sabido salir adelante con tu pareja. Eres mi fuerza y mis ganas de salir adelante día a día. Tú y mí. Tú y mí. ¿Sabes que te amo? Te quiero muchísimo. Yo también te quiero mucho. Me fue maravilloso. Fue una experiencia inolvidable. Te agradezco, Dani, en verdad estos 22 años de estar a mi lado. Me voy contento, me voy súper contento, porque el amor crece cada día más, más estando al lado de mi esposa. Eres la fuerza y el ejemplo de levantarse día a día a pesar de lo que nos pasó. Sé que siempre está en todo momento conmigo. Yo estoy con ella también y sabes que cuentas conmigo incondicionalmente. Te amo, te quiero muchísimo. Un gran ejemplo de amor incondicional, como la siguiente historia que ha creído en este programa para compartirnos su vida. Las segundas oportunidades sí existen, pero depende mucho del contexto y del momento en que se den, como es la siguiente historia que les presentamos. Aquí está la historia de Daniela y Marco. Ella es Daniela, una pequeña gran mujer de tan solo 28 años. Y él es Marco, el hombre de su vida. Ellos se conocieron en la universidad, ambos diseñadores gráficos. Y fue ahí en donde esta historia empezó. Era un 31 de agosto de 2009. Fecha que Marco recuerda como si fuera ayer. Ese día, sus miradas se cruzaron por primera vez y supieron que la vida los había puesto en el camino del otro por una razón, amarse. Así vivieron dos años y medio de hermosas relaciones. Y en 2013, recibieron la noticia de que estaban embarazados. Para muchos sería una noticia llena de felicidad y esperanza. Y así fue para Daniela, pero Marco se aterró. Sabía que esto cambiaría sus vidas para siempre. Así que decidió no perder su libertad y terminar la relación con Daniela. Éramos muy jóvenes, dice Marco. Daniela y Marco se separaron, pero él siempre se hizo cargo del pequeño Matías. Así, separados estuvieron durante tres años, hasta que Marco no pudo más. Y simplemente aceptó que el amor de su vida es y será siempre Daniela. Hoy hace casi dos años que están juntos de nuevo, más unidos que nunca, cuidando a su pequeño y alimentando todos los días el amor que se tiene. Se vale tener miedo, se vale equivocarse, se vale alejarse, pero no se vale dejar que la vida pase sin tener como ellos un amor. Amor del bueno. Amor del bueno que nos contagia a todos los amorosos. Los veo muy emocionados con esta historia. Y hasta aquí Daniela con nosotros en el portal. Bienvenida, mi querida Daniela. Es lindo escuchar una historia en donde hay segundas oportunidades, porque el amor también tiene segundas oportunidades. Así es. ¿Y quién viene con Daniela? Pues para Daniela viene Marco Antonio Vázquez, que tiene 28 años y es diseñador. ¡Bienvenido! ¡Adelante! Toma asiento, mi querido Marquito. ¡Bienvenido! Vamos a un termómetro del amor a ver cómo andan en eso del conocimiento después de este tiempo de estar separados y encontrarse nuevamente. Y ahora en dos años ya juntos, pero hay cosas a lo mejor que todavía quedan por ahí pendientes de saber. ¿Cómo se llama la amiga que hizo de Cupido entre ustedes? Pónganlo los dos en la tableta, por favor. Espera, que se acuerdan. ¡Bien! ¡Bien! Daniela contestó rápido, Marco. Lo tienes clarísimo, Marco. Espero que tú no te equivoques. Muéstranlo, por favor. ¿Navil? ¡Muy bien! Yo quiero preguntarles, ¿qué es lo que más te gusta del físico de Marco, Daniela? ¿Alguna vez te lo ha comentado, Marco? ¡Ponlo ahí, ponlo ahí! Escríbelo, escribelo. No, no lo vayas a contar porque si no se la sopla. ¡Venga! ¿Qué le gusta de ti? A ver. A ver si lo tienes tan claro. ¿Sí? 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 ¡Brazos! ¡Muy bien! Marco, ¿cómo te dice Daniela de cariño? Escríbanlo los dos en la tableta. Vamos a ver. Todos tenemos una palabrita. Sí, sí. A ver, Marquito. ¿Esposito? Esposito, sí. Oigan, a mí me gustaría saber quién de los dos es el más enojón. Híjole, esa risa, Marco. ¿Con esa risita? Ok. ¡Marco! Pues sí. Muchas coincidencias. Pero hoy no hay enojos. Hay puras sonrisas, mucho amor y mucho corazón. Así que vamos a levantar este portal. Quiero que se encuentren al estilo enamorándonos, que se vean a los ojos y se reciban como ustedes quieran, con ese gran amor que se tienen. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Au! ¡Ja, ja, ja, ja! Nada más agua, Marquito, no me la vayas a tirar, porque entonces sí, vénganse para acá, muchachos. Vente acá con nosotros. Venga. Pero, Dani, tómale las manos a Marco. Sí. Velo a los ojos. Marco, quisieras expresarle a Daniela lo que sientes por ella. Desde luego. Vénganse más para acá. ¿Pueden poner un poquito más para acá? Ahí. Ahí están. Para que tengan su espacio. Para que tengan ahí de back los corazones, que son testigos de su amor. Bueno, pues bueno, hemos pasado muchas pruebas. Ha sido mucho tiempo los que hemos estado juntos, pero sabes que hemos pasado cosas muy difíciles. Hubo un momento en el que sentí que te perdía. Y pues bueno, hoy estamos juntos y estamos escribiendo una nueva historia que espero que no tenga fin. Dani, ¿hay algo que tú le quieras decir a Marco? Pues, todo mundo, bueno, ahora lo saben, pero él es el amor de mi vida. Yo te amo. Y eres una persona muy importante en mi vida. Eres amigo, confidente. Tú siempre estás para apoyarme. Entonces, pues también quiero estar todo el tiempo contigo. Marco, ¿eres detallista con Daniela? Pues, sí. ¿Hoy tienes un detalle especial para ella? Sí, sí tengo uno. ¿Cuál es? Pues mira, este, quiero decirte algo, solo que estoy un poco nervioso, entonces quisiera yo que me apoyaran los amorosos. A ver, amorosos. ¿Te quieres casar conmigo? Es la pregunta de Marco, Daniela. Y mira quién viene aquí. Su bendición, que trae también un regalo en mano. Es la decisión. ¡Eh! ¿Puedes casar conmigo? Sí. Daniela. Pues tenemos un afecto. ¿No puedes bailar? ¡Wow! Así es como, así es como Marco le pide matrimonio y confía en este programa para hacerlo. ¡Muestre el anillo, por favor, Daniela! Es lo primero que uno presume, el anillo de compromiso. ¡Está bello! ¡Qué lindo! Muy bien, Marquito, bien hecho. Con nervios y toda la cosa, pero se dio el paso. Dani, ¿cómo te sientes? ¿Estás temblando? Sí. No me esperaba esto. Yo no lo esperaba. ¿Qué tal el detalle que los amorosos fueron cómplices? Gracias. Y tu hijo, que está aquí, también fue un cómplice. ¿Verdad? Oye, ¿tú quieres que papá y mamá se casen? Sí. Mira nada más. Muestra acá la cámara. ¿Les quieres decir algo a tus papás? Dinos. ¿Sí? ¿Qué les quieres decir? ¿Qué les quieres decir a tus papis? Que los amo mucho. Que los ama mucho. Y que comparten esta felicidad. Gracias. Pues de verdad, muchísimas felicidades. ¿Ya ven, muchachos, cómo sí se puede encontrar el amor en este programa? Por supuesto que sí. Y agradecemos la confianza de Daniel y Marco para venir a este programa, hacer este portal. De verdad, hacemos esto para inspirar a los amorosos e inspirar a todos ustedes que nos ven todos los días a través de su pantalla y que no nos cansamos de creer en el amor. A pesar de que a veces las piedras se presentan en el camino, hay que pasarlas y sobrellevarlas porque una relación no es perfecta ni es fácil. Lo importante es cuando hay amor de corazón a corazón. Y ustedes están conectadísimos. Así que les deseamos toda la felicidad que se merecen y muchas bendiciones. Gracias por compartir su amor en Enamorándonos. Gracias. Por regalarnos estos momentos, muchachos. Así que vamos a ir preparando, entonces supongo que tendrán una cena rica. Claro que se van a ir a una cinta especial para sellar esta pedida de matrimonio. Gracias. Venga. ¡Ay, ay, ay! Del amor nos vamos a cosas muy divertidas. Esto es lo más monstruoso de Enamorándonos. Mi nombre es Joss y te voy a presentar las tres cosas más monstruosas de Enamorándonos. Número tres. Una señora de ya avanzada edad de nombre Lupita se sintió joven y la chupó el diablo. ¿Qué? ¡No pueden tocar el globo! ¡Ay, Lupita! ¡Ay, Lupita! ¡Ay, Lupita! ¡Ay, Lupita! Número dos. Un flechado vino literalmente a pegar su chicle. Oye, sí, chicle, no. Te lo pegaste en el pantalón, ¿no? Número uno. Una amorosa sintió un olor fétido en el ambiente. Ella pensó que se estaba pudriendo. Que me quieran y que me acompañen en las buenas y en las malas. ¡Muy bien! En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Mi nombre es Joss y seguiré buscando las cosas más monstruosas de enamorándonos. Mis amorosos, cuídense de los destrampados, ¿eh? Porque vamos a estar mostrando las cosas más monstruosas de enamorándonos. Pero vamos a ver qué tal estuvo esta cita de Fernando y Melissa. En esta cita con Meli me la pasé muy bien. Vinimos a hacer un poquito de jovia en pareja. Dicen que la flexibilidad en las relaciones pues funciona bien entonces vamos a ver quién es más flexible de los dos. Yo siento que yo porque soy muy bueno pero... No creo. La verdad es que estuvo muy padre. Él no aguantó mucho. Con eso que no tiene meñizcos pues estuvo más complicado para él. Pero bueno, al menos yo creo que me divertí con ella y nos pudimos conocer un poquito más. Lo que nos decía la maestra es que esto es como una relación en pareja. Es un trabajo en equipo en el que ahí estiras y aflojas para que la relación esté como lo más equilibrado posible. Y pues en realidad pues sí, o sea físicamente es muy muy guapa. Me caí súper bien o sea creo que nos estamos llevando bastante bien. No sé. No sé qué pueda pasar. Y pues sí sentí como no sé como mariposita ¿qué puede decir? Estuvo padre. Y no sé estoy un poquito sacado de onda. Hay algo que le tengo que decir. No sé si se va a enojar o no. Maripositas y algo que confesarle. ¿Qué tienes que confesarle Fer? No, bueno esto es algo que ya platiqué yo con ella. Pero nosotros no lo sabemos. Todos chato si no nos dicen ahí lo que nos quieren platicar. Bueno yo le comenté nos fuimos un viaje a Puebla algunos chicos y yo y pues como que empecé a sentir unas cosillas por Alex. Ya también lo platiqué con ella, con Alexa pero ya también lo platiqué ahora somos mejores amigos somos compis y este pues se lo tenía como que confesar. ya lo sabías tú Melisa si me comentó que fue un viaje a Puebla y este pero de que sentí algo por Alexa pero que ya son compis dice no creo no crees porque me encanta como sienten algo y luego de sentir algo se vuelven compis como funciona eso pues ya platicamos y o sea fue como algo así que como que me movió el tapete pero no pero por qué no crees tú Melisa sabes algo ¿qué pasa Melisa? no sé ¿por qué ese silencio? bueno vamos a hacer una pausa y nos responde regresando sí esto es enamorándonos creo porque que no creo porque somos amigos Oscar, Daniela, Serrat bailando para como Oscar es que ya no sé cómo decirlo no pues ya o sea en realidad pues ya nada más si que no quieres nada conmigo y ya y ya y ya o sea porque ya como componerlo o algo ya o sea yo creí que ibas a o sea te ibas a ver como estabas así como eso pasó en el corte en el que siguieron conversando Fer y Melisa ¿por qué el reclamo Fer? ¿algo de las historias? ajá o sea porque a ella le empezaron a mandar historias de que yo estaba con Alex y todo eso nos vamos juntos en el metro varios de aquí o sea no es como que me vaya solo con ella subo historias con todos hasta con Lupita ¿por eso confundías tus sentimientos? no por eso ella ella no creía que yo podía tener una amistad con ella porque soy esta porque le mando una historia sí le creo a Fer así nada más pero ¿qué era lo que tenías que decir antes de la pausa? eso que me enviaron unas historias sobre que mucho convivió con ella entonces pues por eso yo imaginé cosas pero es que antes dijiste no le creo y ahora dices le creo sí porque ya lo hablamos ah ya te convenció ¿así? Alexa a ver bueno en primer lugar yo quedé con Fernando de que somos amigos y no vea más allá porque lo quiero mucho pero lo tengo que decir o sea Fernando te confundes con todas no solo conmigo o sea y sabes que te quiero muchísimo pero no he o sea yo no he hecho algo para que se vaya haciendo más que una amistad y sí sí convivo muchísimo con él pero no solo con él o sea me voy con varios en el transporte para regreso a casa no es el único que está ahí y de hecho tenemos un bueno era como un juego de hacer retos él me hacía retos a mí yo a él pero jamás jamás ha pasado más que una amistad Juan Carlos Acosta ¿qué piensas? a mí lo que me llama la atención es como ya no sé si esta honestidad sea como tan buena o de repente la tendríamos que filtrar un poco para no dañar como algunas susceptibilidades en relación a estoy saliendo con Melisa pero entonces en un viaje como que Alexa me movió algo y sentí como que algo pero bueno ya no entendí que y ahora entonces sí entonces yo no sé qué pasa aquí si lo entendí mal explíquenmelo así lo entendí yo que así había sucedido y entonces permíteme Melisa entonces aquí lo que yo veo es como una chica en ese caso tú que no tiene bien claro qué es lo que quiere en el amor o en la búsqueda de una pareja y entonces ante cualquier oferta sin muchas expectativas aceptas como otra salida entonces creo que ambos de alguna manera tienen que pensar realmente qué es lo que quieren me llama mucho la atención lo que dijo Alexia te confundes con todas y esto ha sido con Geo con otras que no recuerdo hoy y entonces todas te dicen lo mismo incluyendo Paulina ¿no? entonces Geo y Paulina pues bueno a mí lo que me llama mucho la atención y vuelvo a repetir Fernando es que de repente odias a la persona la agredes y de repente de Geo no quería saber nada la semana pasada los veo que están ahí jugando y platicando y entonces o sea no me puedo volver a llevar bien con otra persona sí claro por supuesto si tú tienes bien claras las cosas sí pero yo creo que nada más aquí lo que yo recomiendo es tengan mucho cuidado de sus palabras de lo que dicen de lo que juzgan de lo que insultan y de lo que agreden y luego ya después de un perdón creer que todo puede empezar como si nada yo creo que nunca he insultado o he agredido a alguien no entiendo por qué lo mencionas o sea porque yo en ningún momento he agredido ni a Geo ni a Paulina ni absolutamente a nadie entonces no sé por qué la mención de la agresión pues para mí si fue una agresión la forma en la que se comunicaban Geo y tú cuando ya habían dejado de cortejarse y las formas en las que indirectas se decían cosas e incluso en palabra en preguntas que hacían en los portales trataban como de sacar información entre líneas para poder agredir para mí eso es una agresión Jania ay pues la verdad es que sí me molesta esta situación porque yo conozco a Fer y me llevo bien y también con Alexa pero ese fin de semana en Puebla yo estuve de testigo que Fer no se hizo falsas ilusiones Alexa estuvo con él todo el tiempo todo el tiempo estuvo con él y lo abrazaba y todo o sea y estaban solos o sea no se me hace justo que Alexa diga que se hace falsas ilusiones cuando todo mundo lo vio pero los viste abrazarse besarse sí sí estuvieron ahí todo el tiempo ellos dos juntos pero una cosa es que hayan estado juntos y otra que se hayan besado sí de hecho hasta dijimos entonces se aclara no es que dijimos hicimos un pacto todos que lo que pasaba en Puebla se quedaba en Puebla entonces pero creo que no se quedó en Puebla no pero sí se me hace injusto porque ya se quedó en el amor jamás besé a Fernando se me hace injusto que Alexa diga que no es cierto que se hizo falsas ilusiones y que no sé qué cuando no es cierto ella estaba ahí con él todo el tiempo neta nunca lo besé neta Alexa Fernando tú me hiciste algo ahorita no es justo que estés diciendo que no yo dije que me llamó la atención y eso no te lo niego a mí tú también me dijiste algo que según Alex te dijo entonces sí a ver en primer lugar yo jamás Jania y eso o sea te lo estoy diciendo a ti jamás besé a Fernando tampoco me vengan a mí a de echar bolita de más yo no estoy diciendo nada porque jamás me besé ¿me besé contigo? no no nos besamos no pasó nada jamás no se besaron bueno Melisa ahí está claro pero creo que Melisa estás con muchas dudas creo pues sí pero también yo ya lo había platicado con Meli hace un rato porque también hasta me trajo unos medicamentos para que yo me sintiera mejor pero tenemos que decirlo frente al público quedamos que igual y podemos tener una bonita amistad pero esto no iba para más ok pues es bateada creo que el buen Fer tiene muchas cosas que resolver ya eres bate bate bateado ya eres bate 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 bateado melisa pero te vemos pensativa y haciendo muecas como de desconcierto o de qué pues lo que pasa es que yo le iba a decir al doctor Juan Carlos Juan Carlos que la verdad es que no tuve ninguna cita con Fernando después de esa cita del yoga entonces no había más para conocernos no había de dónde ¿no hubo interés? pues yo creo que ¿por qué no se buscaron entre semana o después de esa cita o los mensajes de Whatsapp o compartir cosas? digo cuando cuando tú vienes por una persona tú lo has estado estudiando me imagino y lo viste y te gustó y dices ah me ilusiona a él me gusta cómo es su cara su personalidad quiero ir por él y entonces él cuando te ve a ti le gustas físicamente le gustaron tus respuestas y está interesado en hacer algo contigo entonces aunque yo esté en Puebla en China o en Egipto hoy en día gracias a la tecnología puedo estar en contacto contigo te digo cómo estás cómo te sientes estoy pensando en ti en la distancia te quiero seguir conociendo etcétera etcétera no necesita ver citas presenciales para que para que realmente pueda seguir creciendo el interés en la persona y si hubo y si hubo o sea hasta yo le comenté que me sentí mal muchos días ella muy linda me trajo unas vitaminas porque me sentía muy mal Fer entonces ayúdanos a entender un poquito cómo en esta comunicación que estás teniendo para que crezca el interés con ella nos dices ahora que te ilusionaste con Alexa y luego que siempre no si estabas enfocado en ella a ver Miriam Cervantes tú qué ves en la reacción de Melisa y de Fernando ahora que están en esta resolución yo honestamente veo a Melisa muy contenida o sea como que además no nos está diciendo todo creo yo por la forma en que cuando Carmen te preguntó si tú sabías lo de este gusto o esta atracción que existía en Fer tu cara fue completamente de sorpresa antes del corte fue muy evidente y a partir de ahí te has mantenido como en contención un paso atrás de Fer te has mantenido todo el tiempo y eso me llama la atención creo que no estamos sabiendo todas las cosas creo que hay cosas que no estás comentando abiertamente y llegaste a un acuerdo de decir bueno nos vamos a quedar como amigos y nada más pero esto está negociado o sea se ve claramente no veo en ti esta definición de decir si efectivamente no sucedió porque entonces pero si nos hablamos pero no pero yo le traje pero yo lo que pasa es que voy a ser muy clara el día que fuimos a hacer yoga me dijo a mí él eso lo de Alex ajá desde ahí yo cambié obviamente porque dije ya no puedo ser yo como soy pues porque ¿cómo voy a querer entrar a un lugar donde ya has ocupado? y eso es completamente cierto así es y así como los especialistas siempre están para nuestros amorosos te ofrecemos la misma ayuda y la misma oportunidad Melisa si necesitas acercarte a los especialistas lo puedes hacer con toda confianza porque queremos que tú también te sientas cómoda en esta búsqueda del amor que te sientas bien y que esto no sea un impedimento para que vuelvas a creer en alguien más así que te lo ofrecemos de corazón si necesitas platicar con alguien aquí tienes la oportunidad vamos Melisa te dejó en visto Fernando se iba a despedir de beso y lo dejó en visto pero otros que no se dejan en visto y que andan muy emocionados es Agustín y Alina le damos su cita bueno hoy vinimos a bailar pole dance a ver si Agustín me mostraba sus destrezas porque en alguna oportunidad me pareció verlo bailar así súper sexy entonces yo dije bueno a ver qué es lo que tiene para dar este chico como que me puso a prueba ahí qué tan sexy era yo lo intenté lo intenté bueno con esta improvisación de venir a esta clase la verdad hubo de todo desde risa voy para abajo hasta que chandeo obviamente y Agustín me dejó helada creo que le voy a pedir que compre un caño que lo ponga en la casa se desvirtió un poquito en un momento nos reímos mucho la verdad fue muy divertida la cita hubo una parte en la que me quedé viendo cómo bailaba y me perdí un poco se me fue se fue otro planeta y me quedó y me quedó ¿Ya vamos? Sí. La verdad, la pasamos muy bien. Que se repita. ¡Ay, ay, ay! ¿De verdad? No quiero ver a qué mal lo haces, pero sí, sí lo haces. Quiero pedir perdón a toda la gente que baila por ver esto. Pero les digo algo de corazón. Se ven muy bonitos juntos. Sí, sí. Sí, sí. Yo la verdad no me sentía muy sexy. No, no te veía sexy, la verdad. Ay, pobrecita. Sí, estaba sexy. Para ti puede ser. Ay, bueno, sí puede ser. Gracias, gracias. ¿Se van a decir cabús? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué te parece? Muy bien. Otra cita más. Sí, obviamente. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Pues vayan, muchachos, a seguir disfrutando de esta linda relación. Sigan disfrutando. Y ahí, 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 ahí están cuatro prospectos para la Frenzón. Jaime, Toni, Sara y Jocelyn. El público ya votó en Instagram. Es correcto. Ya tuvimos oportunidad para que nuestra gente en casita nos hiciera el favor de votar y ya tenemos las votaciones. La resolución con un 83%, imagínate, 83% de los votos, nuestra gente en casita pide quien pase a la Frenzón, sea... ¡Sara! Sara estará esta semana en la Frenzón esperando a tres flechados. Ojalá y en uno de ellos se encuentre el amor. Esperemos que sí, señores. Así que, mi querida Sara, vente a la Frenzón, por favor. ¡Sara! ¡Sara! ¡Pasa, por favor! ¡Vamos a la Frenzón! Y vamos a ver la segunda parte de lo que sucedió con Guillermo e Ilse después de un fuerte conflicto. Así se pusieron. Hola. Seguro ya estás haciendo tu showcito, ¿verdad? ¿Cuáles showcitos? Ah, una disculpa por haber llegado tarde. ¿Quieres que nos puedas dar un momentito para...? Es que, no sé si como viste que... ¿Qué son estas horas de llegar? ¿Pero cuáles horas? O sea, por una vez que llego tarde, ¿cómo te pones? ¿Qué me llamas y me empiezas a amenazar? ¿Que si no llego en cinco minutos que ya no venga? Pues porque ya basta de que estés jugando con mi tiempo. No, pues si quieres no grabamos la cita. O sea, si no, no hubiera venido hoy. O sea, yo vine porque me interesas. Bueno, si soy tan de lo peor como siempre, nada más viendo lo negativo, pues ¿qué sigues haciendo conmigo? Literal, estoy a tu disposición. ¿Quieres que te vea a diario? O sea, que ni que fuéramos niñitos de secundario. A mí lo que no me parece es de que ya no me estás viendo en ningún momento. Lo que pasa es que eres muy celosa, ¿no? Confías en mí. Sí, lo estás aquí, o sea, ¿en qué momento? Y empiezas a crear ideas. No me estés gritando. Ya sabes que yo así hablo fuerte. Sí, sí me vas a seguir gritando, mejor ya no quiero nada. Quédate aquí. Yo no voy a grabar una cita, si me vas a estar gritando y vas a estar así. Yo quiero arreglar las cosas, pero a ti no te interesa. Sí estoy enojada porque él solamente tiene tiempo para lo que le interesa. O sea, luego le digo, a ver, ¿por qué no nos dimos hoy? Ay, Ilse, pues es que también estoy trabajando, tengo más cosas que hacer, tengo más actividades, pero yo creo que dentro de sus actividades no estoy yo. O sea, no voy a grabar nada, o sea, solamente llega y llega a gritarme, o sea, no llega a querer solucionar nada, o sea, yo ya estoy cansada. Yo ya no soy prioridad. No quise grabar cita porque él llega y llega a gritar, llega a pelear. Estás acostumbrada a hacer a la gente como quieres, pero estás equivocada, conmigo no va a ser así. A ver, él solamente llega... Desde acá estoy escuchando todas las mentiras que estás hablando de mí, ¿sabes qué? Y no fue cierto. No, yo ya te había dicho, yo ya te había dicho que las cosas se arreglan en la casa, vamos a hablar las cosas. Te quiero quitar el micro, o sea, ya la verdad no, o sea, ya no podemos estar así, o sea, porque estás... Pero tú no te dije nada más. ¿Qué tal? Ay, Guillermo, pero todavía no están casados. Bueno, es que ya... Las cosas se arreglan en casa. Quería yo decir que los trapitos sucios se limpian en casa porque, pues bueno, yo nunca he hablado mal de ella y algo que me molesta mucho y lo sabes, o sea, por más cosas buenas que haga yo, siempre lo malo predomina y pues así no es la vida. O sea, sabes bien que he hecho muchas cosas que te he demostrado. Aunque no te haya pedido ya que seas mi novia, yo te respeto como si lo fueras, te doy tu lugar siempre y pues bueno... Pero, Guillermo, a lo mejor ella necesita realmente escuchar que le des esa seguridad de que va a haber una relación formal ante todos. Porque realmente los títulos es también para sentirte tranquila contigo mismo y contigo misma y quizá también con los demás, con la familia, con los amigos cercanos. A veces uno no lo necesita, pero también hay que ser empático con la otra persona y saber que si ella lo necesita puede ayudar a mejorar la relación. O sea, luego estamos bien y me habla por teléfono y solamente es para pelear. O sea, es muy hiriente a veces con sus palabras y no se da cuenta. Me lastima y ya hasta que vio que me lastimó, ya hasta que vio que estoy triste, ahora sí corrige lo que dijo. Bueno, aquí hay... Creo que hay muchas cosas que resolver. Hay cosas pendientes y en la última, enamorándonos, dan una resolución de qué es lo que va a pasar con ustedes. Y Miguel y Yaritza ya tuvieron también la oportunidad de estar platicando un poquito más. Yari, te veo más tranquila, pero segura de esa decisión que tomaste. Hay mucha historia que contar todavía de ustedes. ¿Eso mañana nos lo cuentan? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Para que tengan más tiempo de platicar lo suficiente. Pues sí, gracias. Pero no se pierdan la última de enamorándonos porque Guillermo e Ilse nos tendrán que dar una resolución. Es correcto, señores. Así que no se despeguen. En un ratito más regresamos. ¡Esto fue Enamorándonos! ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.